De una niña chiclayo de hace poco, la violación viene desde que vinieron los invasores, hace 500 años a violar a nuestras mujeres, a violar a nuestras niñas, y estos apristas miserables y servidores de la derecha, son parte de esa herencia, digamos, mal distorsionada, y obviamente de calumbre, digamos, de corrupción total que se da. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que delindar. El fujimorismo no tiene autoridad moral de hablar de acá, que está en contra de la violación cuando ellos fueron los primeros que violan. Y no solamente violan, violan solamente en leyes, si no hay derechos humanos, hablan de la vida, y te pregunto, ¿cuántos estudiantes de la Cantuta? ¿Cuántos estudiantes de Barrio Salto? Y gráeme bien. ¿Cuántos estudiantes, dirigentes sociales, comuneros, hablan de Dios y confundes al pueblo? No seas mentiroso, habla la verdad, no confundes al pueblo. Hablan de Dios y siembras odio, hablan de Dios y siembras odio, nosotros tenemos que ser claros.